Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy es el Día Dulce de la Semana y eso significa que la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender más técnicas de repostería, más formas de aprovechar los ingredientes dulces, darnos gusto y también ustedes saben que esto siempre es una excusa para encontrarnos con la gente bonita, con la gente que queremos, como nuestro chef de hoy, nuestro repostero Carlos Esteban Montoya. Muchas gracias, Luz. Estamos de una hora chismoseando, Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. Súper bien. Ya chismoseamos un ratico atrás. Nos hacía falta vernos porque nos desatrasamos en forma mientras estaba todo listo. Sí, súper Luz, gracias a Dios. Muy buenas cosas se están haciendo desde la docencia. Sí, señora, siempre. Excelente. Trabajándole bastante todos los días, tratando de buscar lo mejor posible, la mejor versión de uno. De eso se trata. Así es. Bueno, hoy Carlos nos propone hacer una preparación deliciosa. Nada más en estos días que teníamos una clase de repostería y estábamos haciendo brownies, una chica preguntó, una alumna preguntó, ¿y se pueden hacer brownies con chocolate blanco? Y hoy tú les tienes la respuesta. Muy bien. La palabra brownie es un producto que viene denominado la palabra chocolate oscuro, negro, ¿cierto? Nosotros hacemos blondies porque vienen a base de chocolate blanco, pero yo no puedo decir que el blondie es un brownie de chocolate blanco. Es otra preparación distinta. Pero para decirlo más fácil, sí es un brownie. Es un brownie pero blanco. Es un brownie blanco. Blondie, rubio. Así es. Como en inglés, rubio, blondie, rubio y brownie de brown de café. Esa va a ser como la diferencia. Veamos los ingredientes porque hay mucho para hacer. Vas a hacer la mezcla, vas a hacer como... Vamos a hacer un merengue suizo de café, unas decoraciones con chocolate. Súper. Aquí están entonces los ingredientes. Bienvenidos todos nuevamente. Felices de tenerlos como siempre ahí conectados con la sartén por el mango. Lo que vamos a necesitar primero para hacer el blondie, la mezcla del blondie va a ser con 150 gramos de chocolate blanco, cobertura. 100 gramos de mantequilla, 170 gramos de azúcar, 2 huevos, 2 gramos de sal, 200 gramos de harina, 1 gramo de polvo de hornear, 100 gramos de chips de chocolate negro y 100 gramos de nueces. Entonces comenzamos por ahí. Listo, Luz. Entonces, primero vamos a coger un bol y tú me ayudas con esto, por favor. Ok. Listo, vamos a agregar el chocolate blanco, en este caso es cobertura, y tú me ayudas a derretirlo. Listo. Mientras tanto, lo que yo voy a hacer es empezar como si fuera un total batido pesado, como si fuera una técnica de una elaboración de una torta. Agrego la mantequilla a la batidora y le voy a agregar azúcar. Voy a hacer un aporte chévere acá. Tengo azúcar de dos tipos, una azúcar que normalmente uno dice azúcar normal, común, la azúcar que uno ve por ahí, y azúcar refinada. Azúcar más blanca, una azúcar más oscura, ¿cierto? Sí. La azúcar refinada no es en polvo, es azúcar, igual tiene granos, la utilizamos para hacer productos donde no se vea tanto el imperfecto, en un merengue, en una crema o en un caramelo, porque va a quedar más puro. En este caso, la refinada la va a utilizar para el merengue, y la normal, que la conseguimos normalmente en las panaderías, en las tiendas, en los supermercados. En los supermercados, o sea, cuando uno compra azúcar blanca, encuentra esa que es más oscurita. Así es. Blanca oscura. A no ser que uno ya compre la marca, marca especializada, que es, nos vende la marca y aparte nos dice la palabra refinada, pero queremos que es azúcar glas y no es azúcar glas. Ah, listo. Y el azúcar glas es en polvo, la 3X, pues, por nombre comercial. Y entonces, básicamente, cambias qué, la pureza del azúcar. La pureza del azúcar. Y en la pastelería, por ejemplo, los que trabajamos en la pastelería, utilizamos muchísimo este azúcar, porque nos deja un producto más limpio. Perfecto. Tenemos, eso es un producto chévere, un producto bacán, un producto que cabe mencionar. Una joya. Y demostrarlo. Vaina de vainilla, aquí tengo media vaina. Si ustedes no tienen vaina de vainilla en la casa, utilicen vaina normal. Lo único que yo estoy haciendo es abriéndola por la mitad. Pues, pueden usar esencia, que es lo que más se consigue. Esta es más escasita, es costosa, pero vale toda la pena cuando se puede conseguir hacerlo, ¿no? Y lo que hago es rasparla para sacar estas bolitas, la cual las voy a agregar de una vez en el cremado. Los cremados me aumentan, en este caso, en los sabores de las esencias. En este caso, no estoy utilizando una esencia, sino que estoy utilizando vainilla, vainilla. Y me la va a perfumar una bacanería. Listo. Listo, una bacanería. Eso me encanta. Entonces, vainilla, vainilla. Y esa vainita, esa cosita que sobra de la vainilla, pues como la... Yo puedo hacer una crema y metérsela a la crema. Puedo hacer luce, puedo hacer, por ejemplo, metérsela a un bowl lleno de azúcar y aromatizar esa azúcar. No, puedo hacer una infinidad de cosas. Esto no se bota, esto se cuida, esto se mantiene. Porque igualmente, ahí hay sabor todavía. Sigue teniendo mucho sabor. Así es. Bueno, lo del baño María, yo sé también que muchas veces hay muchas dudas, porque entonces la gente dice, el baño María pongo una olla con agua y adentro ponen otra olla dentro de la olla con agua. Muy bien, el chocolate, el enemigo del chocolate es el agua y lo que menos que le tiene que llegar es agua, humedad. Por eso utilizamos en este caso un bowl mucho más grande para que el agua no llegue directamente a él. Sí, ven, ahí es el agua. Y el agua no debe tocar. Lo que cocina es el vapor. Así es, luce. Y lo que quema es el bowl que se calienta. Listo. ¿Qué más vas a hacer ahí para el batido? Lo que voy a ir haciendo es agregándole los huevos uno por uno. Aquí ya tengo un cremado y tengo la esencia. Agrego huevos. Ajá. ¿Cierto? El huevo para que lo vaya cogiendo. Muchísimas veces la gente le agrega los huevos de tacada. Los huevos no se pueden agregar de tacada. Porque lo que permite el proceso de un batido pesado en este momento es que haya una excelente emulsión y que funcione muy bien. Si no, es como que si se cortara, ¿cierto? Se intenta como cortar ahí mismo la mezcla. Eso es cuando uno hace torta casera en la casa y la mamá lo pone uno a batir, uno bate y bate eso a mano y dele, y dele, y dele. Y de un momento a otro la mamá se le acerca, le mira uno a la olla y uno le dice, mijo, me cortaste la torta. Ay, qué triste. Uno sufre, uno llora. Pero eso no pasa porque cambie de mano en mano, o sea, eso es mentira que un batido se corte porque alguien, pues, cambió de mano. Pasa porque lo sobrebatió, incorporó más los ingredientes. Igual la torta no está mala. Mucha gente llega y vamos a botarla, no. Lo que hagan, es posible que puedan batir otro poco o con la harina, la harina le amarran, le aferran de una vez todos los ingredientes. Listo, entonces ahí retomando, tienes la mantequilla, tienes el azúcar, que es el cremado. Tienes la vainilla y tienes los huevos uno por uno. Así es, Luce. ¿Sí o no? Listo. Sí. Ahora podemos ver un poco, si se ve muy bien en cámaras, voy a dejarle un poco la velocidad. La mantequilla se ve como llena de punticos, que es los punticos que generan la vainilla, vainilla. Ah, esos punticos. Ajá. Divino. ¿Y este chocolate hasta cuándo tiene que derretir? Listo, Luce, ahí ya lo podemos agregar. Ok. Lo vamos a agregar el chocolate luego de haber hecho la de muy buena emulsión. Ahí. Sí, por favor. Listo. Y el cremado. Y tiene que ser cobertura de chocolate blanco. Yo puedo utilizar el chocolate real. Ajá. ¿Cierto? Legalmente yo puedo utilizarlo. En este caso yo utilicé cobertura, es por facilidad de compra. Ajá. Porque lo encuentran más fácilmente. Mucho más económico, más rápido. Se vende en las almacenes de cadena. ¿Listo, cierto? Sí, señora. Ok. Listo. Ya tenemos, en este caso, el cremado. Le voy a aumentar un poquito la velocidad y voy a frenar. Listo. Nos tenemos que ir a la pausa para comerciales. Perfecto. ¿Qué nos falta para el batido? Porque tú querías dejarla en este primer bloque. Listo. No, no. Lo podemos hacer en el segundo. Listo. Como usted diga, usted es el que manda hoy. Bueno. Perfecto. Ya volvemos entonces. La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango. Bueno, aquí estamos entonces de regreso hoy día de Repostería Día Dulce. Miren este batido, qué divino. Y ahí se le ve la vainillita. Los punticos hermosos, Lucy. Divino. ¿Qué sigue? Vamos a ir adelantando otra cosita. Ok. Pongo nuevamente otro bowl y agregamos chocolate. En este caso también cobertura. Y tú me ayudas, Lucy, por favor, Reti. Acá no sirve el chocolate de taza. No. Usamos para el desayuno. Pilas. Porque eso me lo preguntan también. Que si es el mismo. No. Si van al supermercado lo van a encontrar entonces. Cobertura. Cobertura de chocolate. Listo. Listo. Tengo ya mi cremado. Tengo muy buena estabilidad en él. Y vamos a agregar harina. ¿Esa sí es una harina también común y corriente? Sí, señora. Listo. Harina. La harina ya tenía el poquito de polvo de hornear y chip de chocolate. Uf, qué delicia. ¿Y nueces? Y nueces. Y nueces. Yo puedo esas nueces omitirlas y... No, es que no me gusten las nueces. O agregar almendras, o agregar macadamia. Pistachos. Pecán. Uy, qué rico. Listo. Y mezclo suave. Hay que tener en cuenta demasiado que cuando sobrebatimos una torta, lo que hacemos es generarle gluten. Al generarle gluten, las tortas me quedan apelmazadas. Cuando la harina esté muy bien incorporada, mezclada, con todos los húmedos, automáticamente frenemos, que ya ese es el punto. O sea, no hay que batir y batir y batir, ni estirar como estuviéramos haciendo un pan. No, señora. Solamente mezclar para que todo esté bien incorporado y ya. Mira, Lucy, ya tengo todo incorporado y lo tengo que sobrebatir. Y también es importante no utilizar una harina que tenga demasiado contenido de proteína, porque menos va a quedar demasiado pesado también el batir. Listo. El brownie, como lo conocemos, es rico cuando queda es melcochudito. Así es. Un brownie seco, pues, ni esponjoso, ni que crezca, sino bien melcochudito, eso que parece hasta crudo por dentro, así es que es bueno. El blondie también. El blondie hay unos muy ricos. Hay gente que así es que cheesecake brownie. Cheesecake blondie, cheesecake brownie, unas cosas espectaculares. Y queda mojaditos, delicioso. Nosotros ya prendimos el horno. Sí, hace ratico. Hace horas. Hace ratico ya. Ok, ¿y a 180? Sí, señora, 180, más o menos 35 minutos. Lo que va a hacer Lucy es llevarlo de una vez al horno. Perfecto. 35 minutos. Es que al horno y pregabro el micro. Ah, bueno, así es. Tanto modernismo junto a veces no sobrepasa. Mire, yo creo que, Carlos, que usted ya está. Sí. ¿Sí? Lo que voy a coger es un tapete silpak. Voy a agregar, voy a coger un tapete silpak. Tú, Lucy, me lo agregas acá. Listo. Yo eso lo puedo hacer sobre un tapete silpak, sobre una hoja de acetato, sobre papel aluminio, sobre papel vinipel. Que caiga extendido. Ajá. Lo que vamos a hacer son decoraciones básicas. Aquí lo que yo siempre, lo que vamos a hacer en este momento, yo lo llamo como cristales o vidrios. Sí. Porque lo vamos a extender, lo vamos a enfriar y lo quebramos. Aquí lo utilizamos para decorar. Entonces aquí yo te dejo con, me pido lavar esto. ¿Qué es esto tan bueno? Listo. Eso lo vas a extender con otra de estas espátulas. Listo. Ya cojo una espatulita, en este caso una espátula angular y reparto. Cuando, esto también es bueno porque hay cosas que no le enseñan a uno, Carlos, y si uno no es repostero, pues tampoco tiene por qué adivinarlas. Es la forma como usar la espátula. Sí, señora. ¿Cuál es el lado que se usa? Normalmente uno la coge de esta manera, ¿cierto? Coge la parte angular con su dedo y con ella la deja manejar. Cuando tenemos un espacio muy frío, dependiendo, como lo estemos utilizando, por ejemplo en este caso, la mesa está demasiado fría, por eso tengo una tabla en la parte inferior, porque si lo agrego, el chocolate se me va a empastar ahí mismo. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con ello. Ahora, ¿esto es cobertura? Sí, señora. O sea, no la estás ni templando, nada, o sea, es... Lo que hago en este caso es retirarla, retiro un poco y la voy a vibrar. ¿La vibro para qué? Para retirar las burbujas que me queden y que él se me ponga más planito, más bonito. Listo, súper. Más atractivo, todo chévere. Vamos batiendo crema entonces mientras esté el brownie. ¿Y un cafecito o algo quieres que te provoca? Un cafecito, qué rico. Un cafecito, vamos a tomarnos un cafecito. Esperamos que esté el brownie y ya seguimos con Carlos. Bueno, y aquí vamos a retomar con los ingredientes del merengue suizo, que es lo que el chef Carlos va a hacer a continuación. Tomen nota porque lo que vamos a necesitar son 80 gramos de claras de huevo, 160 gramos de azúcar y 5 gramos de café instantáneo. Es facilísimo, siempre se acuerda uno que es el doble. Sí, señora. ¿Sí o no? Una parte de clara por dos partes de azúcar. Listo. Agrego azúcar, como les contaba ahorita al principio, azúcar refinada, y lo vamos a llevar en este caso a Baño María. Él es el que se hace en Baño María. Listo. A este tampoco hay que descuidarlo, porque si uno lo deja solito, se le ponen las claras como coaguladas. Se cocina. Se nos van a cocinar y ese es un problema. Si ven, Luce mencionó la palabra café instantáneo, el café es con el fin, en este caso, de saborizarlo. De saborizarlo un poco. Solamente el café se lo voy a agregar cuando ella ya me empieza a coger consistencia y fuerza. ¿Cierto? De lo contrario no lo voy a hacer. Ok. Vamos a mostrar un poquito para allá en la casa, que vean, por fa. Este merengue, hay tres tipos de merengue, francés, italiano y suizo, que estamos utilizando el día de hoy. Es un merengue que se hace a Baño María hasta que alcance una temperatura de 45 grados centígrados. Si no tenemos termómetro, ¿qué debemos hacer? Tocar la azúcar hasta que ella, tocar en este caso esta mezcla que tenemos, de clara y azúcar, hasta que el azúcar se diluya. Y una vez que se haya disuelto, pasamos a la batidora a incorporarle aire, 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 que quede un merengue ahí bien competido. Y que bata y bata. Muchísima gente acostumbra agregarle ácido tartárico, cremor tártaro o zumo de limón. Lo que ayuda a todos esos ingredientes es darle estabilidad al merengue. El limón en este caso ayuda a que las claras no se sobremerenguen y no queden demasiado batidas. Y también nos da un color más brillante y blanco. Muy bien. Si le vamos a agregar cremor tártaro, por ejemplo, por esa cantidad que son 80 de claras, ¿cuánto de cremor le pones? La puntita y un cuchillito. Sí, riquitito. Muy poquito. Listo. Lo que lleva es demasiado poquito. Entonces te propongo que durante la pausa aprovechamos y terminamos este merengue y que esté batido. Perfecto. Para que puedas decorar, porque aquí el chocolate ya también se enfrió la cosa, pues ya está. Y eso queda crujiente, se rompe. Se rompe. Sí, señora, esa es la idea. Vamos a mirar. Sí, súper. Listo. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces lo dejamos batiendo, le agregamos el café instantáneo y listo. Y listo. Regresamos. Entonces hoy estamos aprendiendo cómo hacer blondies. Van a ir con un merengue suizo de café instantáneo delicioso, con una crema montada, batida, decoraciones en chocolate. ¿Qué más le puede pedir uno, por Dios, a un miércoles dulce, sí o no? Y semejante compañía. Ya volvemos. Bueno, seguimos con los blondies entonces, con el merengue suizo. Una vez que salieron acá y ya no le sentían nada a su guitarra, lo pasaste a la batidora. Y ahí mismo agregué el café instantáneo. Sí. Muchas veces empezamos a ver cómo, uy, no se me va a diluir. Falso. Él sí se diluye por el calor que hay y coge el calor cafezudo del... Como si hasta cuándo batir. Así es. Luce la tortita, el blondie. Mire qué bonito. Lo sacamos, lo volteamos. Se me hundió un poquito. Bien, no hay ningún problema porque igual esa es la parte que yo voy a utilizar para la decoración. ¿Cierto? Listo. Divino. Vamos a parar y vamos a mirar el punto de pico, que es el punto que me debe alcanzar los merengues. Y queda un poquito más oscurito por el café, lógicamente. Pero queda brillante. Brillante y muy bonito. Vamos a quitarlo. Tengo una crema batida que vamos a utilizar para decorar y aparte de la crema batida, también tenemos el merengue. Esta de acá, o sea, ¿puede ser crema de leche o puede ser crema vegetal batida? No hay ningún problema. La que más les guste, la que les parezca, es más, esos venden ya crema chantilly en polvo. Si quieren trabajar leche y crema chantilly en polvo, tú se metí en el bowl forno. Claro que sí. Y ya las que realmente por gusto sea más chévere de trabajar para la persona, no hay ningún problema. Este es el merengue como más estable, más fácil de lograr que sea estable, ¿no? Para mí es el más fácil de hacer, en pocas palabras, para trabajar y decorar. Yo lo utilizo demasiado por eso. Tengo dos mangas con dos boquillas, ¿cierto? Una boquilla rizada y una boquilla lisa. Vamos a empezar con la crema, con la boquilla rizada. Vamos a hacer unos puntos esporádicos de diferentes tamaños. Vamos a poner uno por acá y vamos a ir intercalándolos con la crema de café. Vamos a poner cremita. Eso ya nos está antojando, ¿no? Obvio ya esto tiene que estar frío porque si no derrite las cremas y el merengue. Sí, señora. ¿Cierto? El merengue le resiste un tris, el calor, pero igual siempre lo más recomendado es tenerlas ya listas. Mire cómo la diferente mezcla de las dos cremas. Y de formas, el juego con las boquillas, está súper lindo. Y tapar esos huequitos. Por ejemplo, aquí pongo otro huequito y listo. Que quede bien cubierta las... ¡Uy, hermoso! ¿Qué nos hace falta, Luce? Voy a sacar el chocolate. Lo tenía en nevera para mantenerlo frío y que se nos quiebre. Y vamos a sacar como, yo les dije ahorita, como vidrios y los ponemos. Eso no puede sino derretir cobertura de chocolate. Una vez estuvo derretida la pones sobre el silpat o sobre un acetato con una radiografía, pues, papel de... Sí, señora. De cuando me quebré el tobillo, todas esas sirven, bien limpias. Listo. Todo eso nos sirve. Mire que ellas salen de una, necesitamos sacar unos pedacitos para decorar. Vamos a poner otro por aquí y uno grande aquí atrás. Me encanta. Listo, Luce. Me encanta, divino. Ahí está nuestro Blondie con crema de café. ¡Qué delicia! Esto, pues, choque esos cinco. Me encanta porque hoy aprendimos muchas técnicas, o sea, desde el batido. El batido pesado, el merengue suizo, el trabajo del chocolate. Yo puedo derretir el chocolate en microondas, sí o no, ya es decisión mía. Yo prefiero el micro, pero en este caso, para tener un trabajo más rápido, trabajamos en Baño María. Eso estuvo espectacular. Ahí está, miren qué belleza. Disfrútenlo, háganlo en casa, se los vamos a poner en todas las redes sociales del programa. Instagram y Facebook, la Sartén por el Mango. Le dan me gusta o ya saben que la nueva moda en el programa es que le mandan piquitos a los chefs. ¿Listo? Entonces, me gusta y le mandan besitos a los chefs. También Instagram y Facebook, pueden buscarlo también en mi página, que es www.lucerovilchescocina.com en repostería o ponen el nombre de Carlos Montoya y van a aparecer todos los postres que ha hecho Carlos para el programa. Y las saladitas también. Y las saladitas también. Vea, hace rato no hacemos nada salado. Hace rato. ¿Quién lo manda a estar haciendo dulce tan bueno? Y también en el canal de YouTube, Lucero Vilches Cocina o Teleantioquia, van a encontrar la repetición de los programas. ¿Cómo va el CESDE? ¿Cómo van las inscripciones del programa de repostería? Excelente. Ese es de día a día, creciendo más, gracias a Dios. Un programa de repostería que siempre he hecho lo vendo como un programa joven, un programa que motiva a los estudiantes. Muy bien, creciendo. Con unas cocinas hermosas para que pasen por estos lados. Con todas las facilidades para muchas personas que sueñan con vivir de la cocina, con hacer de la cocina su oficio, su profesión. Ahí está entonces la recomendación. Carlos es uno de los docentes, excelentes docentes que tiene esta institución. Por hoy es todo. Besitos. Muchas gracias por estar ahí y a ticarlos por siempre acompañarnos. Así es. Muchísimas gracias, Lucero, por la invitación y hasta una próxima. Un feliz y dulce resto del día. Chao. Para preparar los blondies decorados con merengue suizo de café y crema batida, primero hacemos la mezcla del batido. Para esto, cremamos la mantequilla con el azúcar en la batidora y luego agregamos los huevos uno por uno. Aparte, derretimos el chocolate blanco, se lo agregamos a la mezcla anterior y comenzamos a adicionar los ingredientes secos. Finalizamos con chips de chocolate y macadamia. Llevamos al horno a 170 grados por 25 minutos aproximadamente. Dejamos enfriar y desmoldamos. Para hacer el merengue suizo de café, mezclamos las claras y el azúcar. Lo llevamos a cocinar a baño María, mezclando permanentemente hasta alcanzar una temperatura de 45 grados o hasta que el azúcar no se sienta en los dedos. Lo llevamos a una batidora, agregamos el café instantáneo, comenzamos a batir hasta que tenga una consistencia firme, que es el punto de pico. Para hacer la crema batida, batimos la crema hasta que tenga una textura firme y la llevamos a la manga. Para todos los que quieren aprender a cocinar o profundizar sus técnicas, los invitamos a participar de nuestros talleres. En Lucero Vilches Cocina tenemos un grupo de cocineros que los guiarán a través de talleres prácticos en las distintas tendencias de cocina, repostería y panadería. Para informes e inscripciones los invitamos a marcar la línea 448-8387 o al WhatsApp 319-367-4119. Síguenos en redes como Lucero Vilches Cocina. ¡Gracias!